Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. Pues aquí estamos de nuevo, miren, haciendo otra transmisión en vivo. ¿Dónde estamos? En la librería. En esta librería que está aquí por la Hidalgo, segunda y tercera. Miren, me di cita porque hay cuatro escritores, sanluisinos, que traen ahí unos libros que la verdad a mí me interesaría que ustedes, que ustedes los conozcan, ¿verdad? Y que miren el arte que tenemos aquí, sobre todo los escritores, tres de ellos son muy jóvenes, ¿verdad? El cuarto, un señor con muchísima experiencia, un ingeniero agrónomo, y la verdad me fascina que aquí en la tertulia se dan el tiempo para promover ese tipo de culturas. Prima, un saludote, Hilda, un saludo. Me voy a voltear la cámara, ¿verdad? Sobre todo para introducirme a lo que es la librería, dentro de nuestro hermoso San Luis Río Colorado, a mí me encanta mi San Luis, y por eso les digo, me doy a la tarea de hacer ese tipo de videos, ¿estamos? Vamos, miren, pues ahí está nuestra catedral, aquí lo voy girando, lento, lento, ahí vamos, ahí vamos, y voy a pasar hacia adentro, miren, aquí está un grupo de personas muy ameno, escuchando música rica, sabrosa, con un cafecito, con un, ah, y vinito, y con un rico pastelito. Bueno, espero que les guste la entrevista que les voy a hacer aquí a estos muchachos. A mí se me hace espectacular, yo comentaba anteriormente que me tocó entrevistar a alguno de ellos, en el cual voy a subir un contenido a YouTube, que básicamente ese canal que tengo en YouTube es cultural, basado en lo que es de nuestro San Luis Río Colorado, que la verdad, a mí me encanta, ¿verdad? Gracias, gracias a todos los que están conectados. Chayito, un saludo hasta Los Ángeles, un saludo al estado de Querétaro, un saludo a San Diego, California, un saludo a Tijuana, todos ellos están conectados aquí, Hermosillo, Sonora, nuestro hermoso estado, pues ahí estamos, se acaba de terminar el Festival Tierra Sonora, y la verdad, la librería de aquí, nuestro amigo Felipe, fue uno de los participantes dentro de ese evento, y la tertulia que estuvo, la verdad, tenía una gran participación, y eso es lo que me da este, este punto de referencia de venir a entrevistar a esos muchachos que hicieron presentación de sus libros, ¿cuál es tu nombre, perdón? Rodrigo Gerardo Ruiz. Rodrigo Gerardo, ¿qué nos puedes decir de tu libro Cartazis? Es un libro lleno de sentimientos, lágrimas, pasé un proceso de divorcio, y todo fue plasmado en estas hojas, que todas las noches que me sentía en depresión, escribía poco a poco, y esos ensayos se fueron haciendo grandes, y fueron plasmados aquí. ¿Qué esperas de tu libro? Espero que si puedo ayudar a una persona, con las letras que escribí, o una persona que se identifique conmigo. Adelante, coméntalo. Sácalo de tu ronco pecho. Del libro, lo recomiendo, si han pasado un divorcio, creo que se lo van a identificar, es un proceso bien feo, bien trágico, y también tiene un poco de poesía, y no tengo palabras ya, se acabaron todas las palabras. Sali, vale, bueno, ahí estamos entonces, y nos encontramos con... Nayeli Cano. Nayeli Cano. Irene, yo comentaba algo de Nayeli, ella fue una de las invitadas dentro de lo que es la primera reunión de Influencer de Salud Río Colorado, Sonora. Me llama mucho la atención que ella, bueno, no hay que decirle edad, ¿verdad?, pero está muy jovencita, y ya cuenta con dos libros, o sea, yo me pongo a pensar, ¿qué hacíamos nosotros a los 20 años? Y le pregunto, ¿a los cuántos años empezaste a escribir? A los 13, a los 13 yo no sé, yo andaba por allá piscando algodón, amarrando cebolla, porque yo soy de elegido hermosillo, y me llamó mucho la atención, Nayeli, ¿qué nos puedes decir de estos libros, hija? Bueno, el primero se titula Un viaje por tus miedos, son 12 cuentos de misterio, pues me gusta mucho escribir sobre este género en el misterio, me inspiro mucho de las películas de terror, y el segundo es Al filo del pincel, que nació de la inquietud de ver los cuadros en mi casa, y como imaginar entrar a uno de ellos, y que, pues, ahí adentro todo un mundo diferente, ¿no? Y así fue como nació esta historia, Al filo del pincel. Una pregunta, la gente que quisiera escribir y no se anima, ¿qué le decimos? Esa gente que dice, me gustaría, pero me da pena, o no sé qué escribir, ¿qué le podemos decir? Pues que se animen, la verdad, yo sé que sí, hay muchas personas, yo también lo tenía como ese miedo, como qué va a pasar después de imprimirlo, pero la verdad eso, lo que viene después es lo más hermoso, presentaciones y todo eso, que se animen porque la verdad es muy bonito, y que puedan compartir lo que escriben con las demás personas. ¿Qué esperemos de nuestro libro aquí en San Luis Río Colorado? ¿Qué le decimos a la gente de tu libro, de tu trabajo? Pues los invito a que puedan comprarlo aquí en la librería, en la Hidalgo Segunda y Tercera, o librería Gaxiola, aquí mismo en San Luis. ¿La dirección de la pregunta? Callejón Carranza, 28. 27, 28. ¿Podemos, me voy a atrever a hacerte una pregunta, la persona que compre un libro, ¿pueden localizarte para que se lo autografes? Sí, sí, claro que sí, con gusto. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, hija. Fabián, ¿qué nos puedes decir de tu libro? Bueno, mi libro es Arrastrame al Infierno, tiene un año que se publicó, en sí es una idea que surgió de un día para otro y decidí escribir una historia alrededor de esa idea, en sí es de terror, ciencia ficción, un poco de thriller, y es un libro que yo mismo ilustré, la portada, y cuenta con ocho ilustraciones, una por cada capítulo, y los invito a que lo lea. ¿Viene otro libro? Sí, ya estoy escribiendo el segundo. ¿Qué es? ¿Qué parte de este? Es una extensión de la historia, un personaje de aquí es el protagonista del segundo. ¿Dónde lo podemos adquirir? Aquí en la librería y en la librería Gafiola. Fabián, muchas gracias. Aquí yo me quedo con Salvador, me apasiona verlo, porque yo pienso que cuando yo llegue a tener ya unos tres años más, porque ya estoy grande, no, es cierto, yo creo que ahí es donde uno expresa, cuando lees, cuando escribes algo, expresas, sí, a lo mejor igual no un pedacito, pero yo creo que te vas, y te vas aquellos tiempos cuando tú decías, recuerdo cuando esto me costó tremendo, y yo creo que cada vez que escribe le cuesta, no sé, una lágrima, le arrancas del corazón y del sentimiento al momento de escribir. ¿Qué nos puede decir de su libro, señor Salvador? Pues que es un libro, efectivamente, hace un poco nostálgico, que recuerda precisamente el pasaje de la vida de un estudiante de escasos recursos que batalla, que batalla y batalla mucho a veces, inclusive yo creo que de 30 que fuimos de mi preparatoria a la universidad, pues yo creo que 7 llegamos a ser profesionistas, porque las condiciones eran muy difíciles, más que ahora. ¿Eso es de lo que habla el libro? Esto es de lo que habla este libro, un pasaje de la vida de un estudiante que empezó de cero y llegó a ser un profesionista, porque en mi caso soy un agrónomo, ¿no? Entonces está lleno de anécdotas, de crónicas, de anécdotas de la vida de estudiantes y en lo que aconseja, lo que dice, lo importante de esto es decir que cuando se quiere se puede. Quienes batallamos y logramos llegar, lo gozamos mucho ahora y ahora lo he gozado más recordándolo y escribiéndolo. Fue como una terapia para mí, porque en ocasión de estar en hospitalizado me puse a escribir y un médico fue el que me recomendó. Ponte a escribir de lo que te acuerdes agradable. Pues mira, le digo, he tomado la filosofía de que hasta lo no agradable tiene mucho positivo de qué aprenderle, ¿no? Entonces, así, en esa forma fue como se construyó este libro que no está muy organizado, pero que divierte. ¿De dónde es este? De Santana. De Santana. Disculpen, le pregunté que dónde es, lo interrumpí ahí porque yo tengo mucho seguidor de lo que es el estado de Sonora y me llama mucho la atención que le preguntaba hace rato de dónde podemos adquirir este libro. Este libro lo tiene en cuántas partes de Sonora? En Cananea, en Santana, en Hermosillo y en Caborca y aquí en San Luis. Excelente. Entonces, esta gente que va a ver ahí la transmisión en vivo y la reproducción, pues yo creo que ahí podemos darle seguimiento a esto sensacional que es un pedacito de vida del señor Salvador, que yo creo que es no menos importante, ¿no? Algo que le queremos decir a la gente ya para despedirnos en relación a su obra, a su escritura. Pues que es eso un buen ejemplo de lo que cuando uno se decide hacer algo, puede hacerlo. Como decía la compañera ahorita, a todo el mundo le tiene mucho miedo a escribir. Pues yo estuve haciendo pininos ahí, el último me animé a armarlo y cuando lo armé, el libro, que quise publicarlo, pues lo presenté a alguien que sabía un poco más para que me lo corrigiera y no me lo quiso corregir. Me dijo, así está simpático. Y efectivamente yo creo, lo he podido constatar, que después de que lo han leído mucha gente, me han dicho que están entretenidísimos recordando sus propias anécdotas de estudiantes, su propia vida, unos que llegaron y otros que no llegaron, pero todos evocan sus recuerdos. Bueno, pues miren, sensacional, la verdad. A mí me fascinó, sí, miren, aquí están las imágenes de la librería. Esta librería está aquí en la Hidalgo, segunda y tercera. Los días viernes se reúnen, ¿verdad?, para leer algún libro, alguna poesía, etc. Yo siempre les hago la invitación de que vengamos aquí. La verdad, el libro no va a morir, el libro ahí va a estar. Les comento yo que, como le pasó a Blockbuster por no pensar lo que pensó Netflix en aquel entonces, ¿verdad?, que desapareció por ahí la renta de la película en realidad, y como le ha pasado a algunos medios impresos, ¿verdad?, que han dejado de circular algunas revistas. El libro es difícil que vaya a dejar de circular de momento. Les comentaba yo que en aquel entonces quisieron ellos publicar tipo por red social en esas plataformas los libros y no tuvieron el mismo impacto que cuando el cerebro agarra el libro, respiras el olor a papel y a tinta y la sensación de transportarte igual que el escritor. Entonces, bien, dice por aquí, Marta, un saludote. Me da mucho gusto que nuestra juventud sea tan talentosa y salgan adelante. Felicidades, chicos. Pues ahí está una felicitación para todos ustedes. Me da mucho gusto. Casi siempre le doy seguimiento a lo que son, a los mensajes que me dan, y a los mensajes que me dan después de las transmisiones en vivo, porque si no me vieran, pues cuál fuera el chiste de estas transmisiones, ¿no? Pues miren, que Dios los bendiga a todos. Gracias por estar aquí al pendiente de estas transmisiones en vivo, que humildemente las hago. Vamos a seguir influenciando, buscando la forma de hacer una segunda reunión de influencer, donde puede estar un músico, un actor, pues en este caso está Nayeli Cano, que es escritora. Está Amayali, que es cantante, y hay mucha más gente, ¿no?, que está impactando por ahí. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de aportar algo a nuestro San Luis, que básicamente esa es parte de la idea. Esta ciudad, que les decía yo ahorita, no la componen los carros y los edificios y las estructuras. La hacemos nosotros. Usted, yo, nuestro presidente municipal, los doctores, el que junta la basura, el que junta el bote, el que escribe, el que lee, el que camina, el que ríe. Nosotros somos los que componemos San Luis Río, Colorado, y la verdad, yo estoy muy orgulloso de mi ciudad. Y ahí estamos, que Dios nos los bendiga, y hasta la próxima.